También nos hemos anoticiado por las redes sociales y por el clamor de algunos vecinos, no solo de Villa Sida Park, sino de Los Reartes también, por esta persona. Esta persona hace casi dos meses la supimos apresar en un control, registraba un pedido de captura de Jesús María, tanto él como el vehículo. El vehículo, de hecho, la Mitsubishi sigue secuestrada ahí en el destacamento de Los Reartes. Y esta persona la entregamos a Jesús María, a la unidad judicial, y bueno, desde ahí habrán dispuesto la libertad en algún momento. Ya está de vuelta en la zona, está raro obra sobre él, el pedido de captura. O sea que no tendríamos un motivo como para detenerlo. ¿Y ese hecho a qué correspondía? ¿Ese era también en el transcurso de este año? ¿Con este intento de secuestro? ¿Esta es la causa? Pero esto habría sido en la población de la granja, ahí en las sierras chicas. En las sierras chicas, entiendes geográficamente, como ahí prácticamente en el norte de la ciudad de Córdoba, no como le dicen acá, en las sierras chicas, al cordón montañoso que atraviesa el valle. Sino que en el departamento de Córdoba, este hombre había estado sacando fotos y en una suerte de acoso a penores. Entonces por eso se le generó eso, la investigación, y se insertó su captura, que bueno, nosotros en un control lo detectamos y lo pusimos en posición de la justicia. Claro, ¿y tiene noción cuándo es que fue liberado y el motivo sería que no tendrían pruebas suficientes? No, 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 eso no. No sé si no tendrían pruebas suficientes, pero son decisiones de la justicia y no nos informan. Igual que la gente que nosotros apresamos acá, le entregamos a la misma justicia nuestra de acá a la fiscalía, y no nos dan en el reporte cuándo son liberados o qué pasa con ellos, si son condenados o no. Y nosotros somos el nexo para llevarlos nada más. ¿Y esta persona reside en qué localidad? En Los Reartes, por el momento en Los Reartes. ¿Y tendrían algún otro conocimiento o hicieron algún tipo de control? No, no han visto el móvil nada más, pero no hay motivo si él no infringe el código de convivencia, ni hace ningún delito, no tendría motivo para detenerlo. Así que estarían nomás con un 6-0 los policías, porque ya están alertados de un antecedente. Claro. Comenzaron también las últimas horas nuevos controles en diferentes puntos de Calamuchita, y en este caso fue en Quijinzo. Sí, 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 los controles tal cual los veníamos reportando, en el control integral de la vía pública, hoy realizamos, juntamos un poco de fuerza, guardia de infantería, policías de embalse, de la CRU y del propio de Quijinzo, más la guardia de infantería, no sé si era nombre, y personal del Duarte que asistió un rato. Eran controles de moto, controles de personas, controles de obra, una buena saturación al pueblo, darle un poquito de movilidad, hacia el pueblo que por ahí trae algunos horrores de cabeza, sobre todo los fines de semana. Pero bueno, ha salido todo bien. ¿Alguna otra situación que se haya dado en algún punto de Calamuchita, en las últimas horas también? No, hemos estado bastante tranquilos, bastante tranquilos por el momento. No, no hemos tenido nada. Y expectantes al comienzo de la fiesta, que ya por estos días se vio un importante movimiento turístico en la localidad y en la zona en sí, ¿no? Sobre las rutas. Sí, 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 eso ya los controles vehiculares los tenemos trabajando, y bueno, mañana nos quedaría afinar un poquito el API con los recursos, pero ya prácticamente están todos los números definidos, y esperando nada más arrancar el viernes. ¡Gracias!